Solo es tu amor, adorame tu tiempo, soy feliz, levanta tu amor Y yo no quiero que no me quieras, tampoco que no me adores Pero le dígame el tiempo es que hacer de tener las horas mejores Solo es tu amor, adorame tu tiempo, soy feliz, levanta tu amor Cuando se acabe la aventura y la emoción, aunque lo que llores, recuerda que siempre se lee Tu cuantan yo, adorame tu amor, adorame tu tiempo, soy feliz, levanta tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!